¿Qué es lo que le traje? Es una organización donde talla fuerte Estados Unidos, que preside un chileno, Miguel Insulza, de un perfil centro moderado y que ha sido un emblema de las políticas hostiles a Cuba. Fue expulsado Cuba y hay cierta reticencia a aceptarlo como miembro pleno. Entonces, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, encargaron más para el lado de UNASUR, para el lado de CELAC, para el lado de ALBA. Entonces, ha quedado medio relegado la OEA. Veremos si ahora el nombramiento de Garré implica que Argentina, como Estado, le preste nuevamente atención a esta organización que tiene previsto una reunión ahora el próximo 5 y 6 de junio. En esta semana debería estar aprobándose el pliego de Nilda Garré como embajadora. Eso necesita acuerdo del Senado de la Nación. Y si llega, Nilda, se va con la valija rapidito para Guatemala, donde se va a desarrollar el encuentro el 5 y 6 de junio. Y donde el tema principal, la convocatoria principal, el leitmotiv de este encuentro pasa por la despenalización de la marihuana o la despenalización de las drogas livianas. Una propuesta que ya va tomando volumen. Hay estados como Uruguay, como el propio Guatemala, ex presidentes como Felipe Calderón en México o César Gaviria en Colombia, que dicen lo siguiente. Dicen, bueno, la guerra contra el narcotráfico ha fracasado. Hemos llevado una y otra vez, hemos chocado contra los narcos y no hemos logrado derrotarlo. Capturamos por ahí un barco, un envío, un avión, pero lo único que hemos conseguido es muertes y que se expanda el negocio. Probemos con la despenalización, no legalización, porque son dos cosas muy distintas. Despenalización de las drogas libres. Liberemos a las fuerzas policiales y judiciales de tener que perseguir a un consumidor de marihuana. Y dediquemos esa energía para perseguir a los narcos y para perseguir al consumo de drogas duras, que sí está comprobado hace mucho daño a la salud. El informe de la OEA, previo a esta reunión, que va a participar Nilda Garré, dice que marihuana es igual a alcohol y tabaco en cuanto al daño que hace a la salud. En consecuencia, abre la puerta para que este tema se debate y se plantee la despenalización de la marihuana por primera vez, de manera inédita, a un nivel tan alto de Estado. Porque esto es un debate que se da en la calle, que se da en los medios, que se da en las legislaturas nacionales. Pero hasta ahora nunca se había dado a nivel internacional y con respaldo de Estados, de presidentes de países que dicen, bueno, sí, busquemos la manera de despenalizar la marihuana. A ver si con esto logramos torcerle el brazo al narcotráfico.